Gracias. Tiene la opción de actualizar su domicilio. Tendrá que adjuntar la fotografía o la imagen digitalizada del comprobante de domicilio de su nueva ubicación y, bueno, completar los datos de su registro. Y con eso pasaríamos el trámite de validación para que ya le confirmemos su inscripción a la lista y entonces en mayo reciba su paquete en el domicilio nuevo que haya registrado. O sea, el domicilio de Toronto, que tiene en Toronto. Sí. Entonces, cuando él hable para manifestar que tiene su poder de credencial o que va a manifestar su intención de voto si no lo hizo antes del 1 de septiembre, él tendría que, él puede hablar y ahí actualizar sus datos si es que tiene una nueva dirección. Sí, incluso… Pero lo que no recuerdo muy bien es la pregunta es sobre si está ya en Toronto, ya la hizo en Toronto o está en Toronto y la tiene en México. ¿No lo aclara? Ya la tiene, su credencial la sacó desde el extranjero. Ok. Está bien. Sí, en realidad lo que nos tiene que reportar es su nuevo domicilio. Ajá. Y ya a ese domicilio le haremos llegar. Pero hablando por teléfono. ¿Cuándo hablan por teléfono? No, tiene que ser en su registro. ¿En su captura, en su…? Sí, en el portal. Ajá, en el portal. Si vemos la página… El voto extranjero, ¿cómo se llama? Es la 15, me parece. Ajá. Esa. Ahí viene, en voto extranjero, usando incluso la aplicación móvil, es que aunque haya hecho su trámite posterior al 1 de septiembre, como va a ser un nuevo registro del domicilio, tiene que entrar a esa página y adjuntar, como les decía, la imagen… ¿Digitalizada? Digitalizada del comprobante de domicilio de la nueva dirección. ¿Y también la credencial del lector? No, como es una credencial emitida en el extranjero, no se requiere ni siquiera tomarle una foto a la credencial, nada más con proporcionarnos un par de datos, como refería Claudia, de la propia credencial, más su comprobante de domicilio, con eso quedaría registrado ya para que le llegara el paquete en el nuevo domicilio. De acuerdo. Siguiente. La siguiente pregunta es de Marcela Salinas. Ella pregunta, ¿qué pasa con las personas sin documentos legales? ¿Tienen algún riesgo al hacer este proceso o es ajeno a las autoridades de Estados Unidos? No, no está vinculado a ningún programa o alguna situación legal. Su registro es únicamente con nosotros. El paquete que le va a llegar incluso no va a traer logotipos de nosotros, sino va en un sobre de mensajería. ¿No? De cualquier forma, pues, su situación legal no tiene nada que ver para... Sí, es solo con las autoridades mexicanas el trámite. Y es confidencial. ¿Y es que verdad? Sí. Y es confidencial. No proporcionamos la información a ninguna autoridad. No estamos, en principio, no estamos autorizados. Eso está por ley. No podemos dar los datos de los ciudadanos a ninguna autoridad. Incluso a nivel nacional, ni siquiera compartir datos con otra dependencia es todo un tema que está regulado en la legislación. Así es. Siguiente. La siguiente pregunta es de Luis Fernando Alba y es con respecto a los hijos de naturalizados. Que sí pueden empadronarse. Contreras de mexicanos, entiendo. Sí, que están registrados como mexicanos. Sí, sí. Claro, procede. Están registrados nada más. Ahí tendrían que, al momento que llegan a Ventanilla, tendrían que, si los dos padres son mexicanos, tendrían que elegir la entidad en la cual quieren quedar referenciados. O bien, si nada más es un padre el que es mexicano, quedarían registrados en la entidad de nacimiento del padre. Pero como son naturalizados, supongo que nacieron en el extranjero. Sí, sí. Sí, pero tiene que quedar la entidad de alguno de los padres que son mexicanos. Naturalizados, sí. Es que sí, se está preguntando sobre los naturalizados. Naturalizados, la pregunta es naturalizados, hijos de padres. Hijos de naturalizados. Hijos de naturalizados. Es decir, naturalizado, de alguna manera pregunta dónde, dónde, ¿no? Sí. Bueno, es un caso muy particular. Ahí sí les recomendamos hacer su trámite. Eso sí, no tiene ningún problema. Sí, no tiene ningún problema. Entonces, le damos seguimiento y los atendemos para que obtenga su credencial. Gracias. La siguiente pregunta es de Pedro Rodríguez Trujillo. Y él pregunta, ¿el trámite se puede realizar cuándo, llenando los requisitos documentales, no hizo cita en Mexitel para hacer el trámite de credencial de lector? No entiendo cuál es la relación. Perdón, ¿me lo vuelves a repetir? Estoy leyendo las preguntas tal cual como lo están poniendo. Y dice, ¿el trámite se puede realizar cuándo, llenando los requisitos documentales, no hizo cita en Mexitel para hacer el trámite específico de credencial de lector? Ah, bueno, no entiendo bien la pregunta, pero si el tema es... Obviamente, la gente hace una cita. En principio, el trámite se hace una cita y luego, después de eso, acudir al consulado con la documentación, los tres documentos que normalmente se les piden. ¿No? Comprobante de nacionalidad, de identidad de domicilio. Y, obviamente, hacen el trámite ante la ventanilla, se imprime una solicitud o más bien una acusa de recibo, un comprobante, mismo que después, ese es el que le sirve al INE para después hacerles llegar a ustedes su credencial de lector a domicilio. Dependiendo de cada consulado, podrá uno hacer una cita en Mexitel. Es decir, en principio, la norma está establecida así, se tiene que hacer una cita en Mexitel, pero si usted llega y va a hacer un pasaporte o una matrícula y desea también la credencial de lector, lo puede hacer ahí sin ningún problema. El consulado general de México en Atlanta pregunta, si el interesado extravió su credencial de lector tramitada desde el exterior, ¿cómo procede a la reposición? Sería prácticamente hacer un nuevo trámite en el consulado. De hecho, en el consulado no se identifica si es una inscripción, por ejemplo, una renovación, un cambio de domicilio. Eso ya lo procesamos nosotros en el instituto. Pero con hacer el trámite, ya nosotros damos el trámite correspondiente y estaría recibiendo su credencial. Si es el mismo domicilio, con el mismo domicilio. Y si hizo alguna actualización, pues en los nuevos datos que nos proporciona. Sí, tendrían que hacer un nuevo trámite ante el consulado. Así es. El Departamento de Asuntos Comunitarios en Portland pregunta, ¿cuál es el proceso para el voto de con nacionales que ya cuentan con credencial emitida en territorio nacional? Bueno, ya lo habían explicado ustedes, ¿no? Sí, lo comentamos, pero con gusto lo detallamos un poquito. Tendrán que ingresar también a esta página de registro o descargar la aplicación. Alguien que tiene credencial emitida en territorio nacional va a tener que sacar foto o escanear su credencial por ambos lados y firmar. Es importante que firme esa copia de su credencial. Así lo establece la ley. Esa imagen la sube al registro. Deberá también proporcionar el comprobante de domicilio y, por supuesto, los datos del domicilio en donde recibirá el paquete para votar. Y bueno, completar su solicitud y con eso quedaría ya inscrito para la lista de electores recientes en el extranjero. La siguiente pregunta es del Consulado de México en Toronto. La pregunta es, ¿qué vigencia debe tener el acta de nacimiento? No tiene vigencia, ¿no? No tiene vigencia. No se requiere una vigencia. No consideramos que deba tener una vigencia. Cualquier acta con la que cuente el ciudadano sería válido. Si hay alguna duda, el INE verifica. Ante las instancias mexicanas. Gracias. El Consulado de México en Houston pregunta, ¿cuál es el horario de atención en INETEL? Estábamos atendiendo de 9 a 8, de 9 de la mañana, 8 de la tarde o de la noche en horario del centro del país. Sin embargo, se va a ampliar el horario hasta las 10 de la noche. Sí, y en fin de semana. Hasta las 10 de la noche e incluso los fines de semana a partir de diciembre. Bueno, de mañana. Mañana. La siguiente pregunta, el Consulado de México en Orlando dice, ¿qué pasa en el caso que un ciudadano tenga una credencial expedida en México y se registró para votar desde el exterior? ¿Tendrá dos credenciales? Es decir, la tiene en México pero saca una allá en el exterior. Sí, no. Bueno, cuando ya tiene un registro previo el ciudadano que solicita una credencial para votar desde el extranjero, hacemos una revisión de que si ya cuenta con un registro previo, hacemos, pues sería como lo equivalente a un cambio de domicilio en territorio nacional. Solo va a tener un registro en la base de datos, en el padrón y la lista, y será el correspondiente a su último trámite. Entonces, aunque cuente con su credencial anterior, esta ya no sería vigente. El Consulado de México en Salt Lake City pregunta, ¿habrá promotores para el registro del voto en el exterior en consulados como en otras elecciones? Sí, va a haber personal en consulados, por lo menos en los más, de mayor afluencia, en este caso creo que estamos considerando de 10 a 16. La idea es que sí exista personal, de hecho se está pensando que esté de enero a marzo del siguiente año. El Consulado de México en Atlanta pregunta, ¿nos han consultado sobre la presencia de módulos para votar en el exterior? ¿Se ha considerado la posibilidad de contar con alguno de ellos? Sí, no, en esta ocasión lo que se aprobó por parte del Consejo General del Instituto es la modalidad postal únicamente. No habrá, por tanto, módulos donde se pudiera recibir el voto en los consulados. Entonces, tiene que devolvernos el sobre con la mensajería y acá se contarían sus votos. Ah, si me permite, embajadora, maestro Andrade. Nada más quisiera ahí hacer una acotación porque así ha sido algo que han consultado incluso ciudadanos en el extranjero. La ley no nos permite instalar una casilla en el extranjero. Esa figura no existe. La ley dice que podrá haber un voto presencial, pero cuando ustedes leen o hacen una lectura de la ley, en realidad lo que el legislador estableció es un módulo donde el INE reciba los paquetes. Es decir, el sobre ya con la boletita y el INE tiene que regresarla a México y acá en México es donde se cuentan. Entonces, en realidad esa figura no está establecida en la ley. Lo que dice la ley está poniendo como un buzón. Es un buzón en embajadas o consulados. No es una casilla y bueno, pues eso está establecido en la ley. Será voto postal. Exactamente. Bueno. ¿No más? Toronto pregunta, si alguien se registra para votar desde el extranjero y el día de las votaciones se encuentra en México, ¿podrá ejercer su voto en territorio nacional? Sí, no, no se puede. De hecho, alguien que, por ejemplo, incluso tuviera domicilio, su credencial en territorio nacional, se da de baja temporalmente de la lista y el padrón en territorio nacional. Entonces, si ya se registró para votar desde el extranjero, recibirá la información y la boleta en el domicilio que registró. No, no podrá, en su caso, y aunque se encuentre temporalmente en México, votar en una casilla en territorio nacional. Sí, lo que sí tiene son varios días porque recibiría el sobre y la información en mayo y tendría que enviarla antes del 30 de junio, como señalábamos. Entonces, tiene varios días para poder hacer... Pero si por alguna razón se encuentra en México, no podrá votar, ¿no? No podrá votar. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es de Eduardo Patiño y pregunta, ¿Al momento de tramitar la INE, existe problema con las mujeres que presentan su comprobante de domicilio con nombre de casada o comprobante a nombre del esposo? No, realmente el comprobante de domicilio no se requiere que esté a nombre de la persona que se registra. Solo en el caso de correspondencia que es personal, en ese caso sí se requiere que sea a nombre de la persona, pero, por ejemplo, un recibo, pues bueno, las diferentes correspondencias o ya sea de servicios o financieras que recibimos en nuestros domicilios es válido, aunque no venga a nombre de la persona que está haciendo su registro para la credencial. La siguiente pregunta es de Germán Díaz. Buenas tardes. En la Apple Store aparece la aplicación INE Apoyo Ciudadano. ¿Esta aplicación será válida para interactuar con el INE? Esta aplicación, de hecho, se está utilizando en estos momentos para recabar firmas de apoyo que requieren los candidatos independientes. No está relacionada con el voto, sino lo que permite es enviar firmas para ayudar a alcanzar el registro para estos aspirantes que quieren una candidatura independiente, ya sea para presidente, senador o diputado. Incluso también está esa aplicación para cargos a nivel local. En un momento dado sí se pueden recabar firmas, por supuesto, de ciudadanos que cuenten con una credencial para votar desde el extranjero, pero se requiere un registro con el aspirante que les debe proporcionar unos datos para poder hacer uso de la aplicación. No se puede enviar esas firmas de apoyo directamente. Se tiene que registrar al descargar esta aplicación a través de los datos que le proporciona el aspirante y entonces poder enviar esas firmas. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos promoviendo, que ya sería el voto el día de la jornada electoral. La última pregunta es de Consuelmex San Diego, del Departamento de Documentación, y dice Buenas tardes, ¿se va a desbloquear el sistema para que los menores de 18 años antes de la fecha de la elección se puedan registrar? No, 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 no vamos a desbloquear el sistema, no, no, no lo vamos a desbloquear. Tiene que tener 18 años, sí, no. Según yo, según lo que el INE me ha dicho, no lo decidí yo, pero según nosotros no. Bueno, hay varias situaciones técnicas incluso que las validaciones que se tenían que hacer y eso, pero cualquier persona que cumpla años hasta el 31 de marzo del próximo año, pues podría hacer su trámite. Sí, pero no antes, no decir no antes de que cumpla los 18 años. Hasta que cumpla los 18 años, este, por este, bueno, en esta ocasión tendría que tener los 18 años cumplidos. Bueno, ok, de acuerdo.